Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal Bueno el día de hoy decidí sentarme aquí nada más para explicarles de qué va el video que van a ver a continuación Es un video tipo random, o sea no está en orden cronológico ni mucho menos Son pequeños clips de videos que he estado grabando a como voy pudiendo Porque la verdad no he podido ponerme a bloguear prácticamente todo un día Porque cada vez está más intenso el tema de la lactancia Sammy ya es como más consciente de sus alimentos Y ya es como que me está pidiendo de comer cada hora y media o cada dos horas Entonces si se me está complicando bastante el poder estar muy activa Pero también al mismo tiempo no quiero dejar de bloguear y no quiero dejar de grabar estos momentos Estos progresos que estoy teniendo en el entrenamiento, el crecimiento de Sammy Cuestiones de ese tipo, entonces si quería avisarles nada más de qué va a tratar el video Les voy a ir explicando en los entrenamientos porque he estado progresando mucho en mis entrenamientos Y les voy a ir explicando en los entrenamientos porque pues el video va a correr más que nada sobre los entrenamientos Y cómo me estoy manejando entre semana y qué es lo que estoy haciendo Y ahí van a escuchar un audio donde yo les estoy diciendo qué onda, cómo estoy entrenando y demás También van a ver el crecimiento de Sammy Quiero que sepan que estos videos más que para ahora sí que hacerlos al público Es más como que de mí para mí Siempre se los digo, para mí los blogs son como de mí para mí Porque sé que a la gente poco le interesa mi vida y además pues mi vida que puede tener de interesante Pero al menos para mí, mi familia, mis progresos Me gusta regresar hacia atrás y ver cómo estaba antes y cómo estoy ahora Y de igual manera, cómo estoy ahora para ver cómo me quiero visualizar en un futuro Entonces para los poquitos que ven estos videos, estos video blogs Pues bienvenidos una vez más al canal Y pues los dejo con los clips que estuve grabando en orden no cronológico Pero bueno, sin sentido, pero voy a tratar de darle un sentido al acomodo de este video Vamos a ello Y bueno, esta es la parte donde se supone que tengo que explicar Qué es lo que estoy haciendo en cada uno de los ejercicios Y bueno, vamos a ello porque esto está súper bueno No estoy mostrando la rutina de toda la semana Pero estoy mostrando una buena parte de los ejercicios que estoy haciendo Y como podrán ver, aquí les estoy mostrando un poco del entrenamiento que estoy haciendo de hombros La verdad es que hombro ahorita me está costando mucho trabajo Bueno, todo lo que es la parte de arriba, por alguna extraña razón me está costando mucho trabajo Aquí estoy haciendo frontales con mancuerna Yo generalmente trabajo toda la cara del hombro, o sea, trabajo frontales, laterales, posterior Ahí les estoy contando de que si se fijan en la imagen se me nota bastante, bastante el busto Por eso ahorita últimamente me ven entrenando siempre con top color negro Porque la verdad es que a pesar de que me vacío los pechos en la mañana Ya para esa hora ya estoy otra vez llena de nuevo Bueno, aquí estoy haciendo vuelos laterales igual para hombro No está muy bien mi técnica, estoy campaneando bastante Y en esta parte de acá estoy haciendo posterior agachada Si se fijan mis brazos no se ven muy rellenos Pero siempre pasa que cuando tienes mucho busto En la parte de arriba del cuerpo se tiende a ver como más tosca, como más gruesa Yo espero que ya que no tenga tanto busto me vea un poquito más simétrica No sé más, pues no lo sé, es que me siento muy grande de la parte de arriba Miren aquí está mi pequeñita, en la toma anterior estaba también mi chiquitina Aquí estoy haciendo press militar De hecho al inicio del video empiezo haciendo press militar Y bueno, ahí ya generalmente saco 10, 12 repeticiones Y ahí ya las últimas me estaba costando un buen sacarlas Pero bueno, las sacamos Y nuevamente frontales Ahí estoy utilizando creo que mancuernas de 15 libras No estoy muy segura, pero sí creo que eran mancuernas de 15 Miren ahí mi chiquitina Ya esa es la tercera vez que se despierte Si se fijan está como que bostece y bostece y bostece Porque ya para esa hora se ve despertado a las 3 de la mañana Y luego a las 6 de la mañana Y ese es su tercer despertar Aquí nuevamente posterior otra vez Ya en ese horario ya mi chiquitina ya está despierta Entonces hagan de cuenta que como ya comió Ya le cambié el pañal y todo Ya se queda como que despiertita Y la pongo ahí a un ladito de mí Miren mi cosilla preciosilla Ya me acostumbré a entrenar siempre con ella por la mañana Miren la que bonita se mira Miren su manita Cosilla preciosa La amo demasiado chicos Perdón, perdón Pero yo sé que los aturde mis a mí Pero ¿qué les puedo decir? Bueno aquí estoy haciendo remo al cuello con barra Z Esto es para trabajar lo que es el trapecio Creo que hice más ejercicios ese día Pero obviamente los estoy compartiendo un poquito A mí me gusta mucho que se note el trapecio Por eso siempre trato de hacer trapecio Aquí estoy haciendo frontales con el disco de 25 Generalmente saco de 10 a 12 repeticiones No campaneen como yo estoy campaneando Generalmente cuando les grabo un video ya es lo último O sea ya es como que primero trato de hacer todos los circuitos yo Y ya cuando les estoy grabando ya es porque ya estoy en lo último O sea para no entretenerme tanto Acá nuevamente vuelos laterales Mi chiquitina Hay un ladillo Nada más milando como el chinito milando Este nuevamente laterales Chéquense mis bubis Mis bubisotas como se ven ya estoy llena ahí Yo creo que ahí ya nada más me baño y voy y me hago otra extracción Porque miren como estoy Y mi Sammy bostezando en todo el video Acá nuevamente vuelos Y este es otro press que me gusta mucho Es el press Arnold Siempre trato de hacerlo Ese tipo de press porque trabaja Bueno vaya es un ejercicio compuesto A mi me encanta el press Arnold Y este es un intento de hacer pliométricos De otro día No es de ese mismo día es de otro día Me grabé de espaldas por obvias razones Porque traigo las bubis bien enormes enormes Y me saltan mucho chicos Entonces aquí estoy haciendo unos intentos de pliométricos La verdad el cuerpo es súper ingrato Súper súper ingrato Perdí casi toda la condición en los meses que ya no pude hacer pliométricos Creo que yo dejé de hacer pliométricos como en el cuarto mes Cuarto mes de embarazo Porque creo que Creo que fue en el sí En el quinto No estoy segura si en el cuarto o el quinto mes de embarazo Dejé de hacer pliométricos Y la verdad es de que también para hacerlos pliométricos Se requiere fuerza en las piernas Entonces ahorita la verdad de las cosas es de que Me está doliendo mucho los saltos Me duelen mucho las piernas cuando hago los saltos Sobre todo para los saltos de desplante Uff Un montón Entonces no sé si voy a continuar intentándolo Porque aparte siento el suelo pélvico medio extraño Entonces No sé yo creo que me voy a esperar un buen para poder hacer eso En ningún otro entrenamiento me siento rara O sea siento que me sienta mal Que se me esté dificultando hacer algo Excepto en los pliométricos No sé Siento extraño el suelo pélvico Entonces creo que ahí me voy a esperar con ese entrenamiento Bueno ahí ya estaba calentando Es otro día Para hacer pierna Y les quería platicar que ya ahorita Ya de primero que solamente estaba haciendo ejercicio Con mi propio peso Luego después incrementé con el uso de la barra Luego después 10 libritas Luego después 15 libritas Y ahorita ya estoy levantando 20 libras por cada lado Más el peso de la barra Logro sacar Híjole De 10 a 12 repeticiones súper bien Con buena técnica y todo Y miren acá estoy haciendo hip thrust Que de hecho apenas también lo acabo de incorporar Hace Que serán dos semanas más o menos Y empecé con la barra Y dos discos de 35 Y ahorita ya estoy con discos de 45 Entonces Poco a poco Hay ciertos ejercicios que no me está costando mucho Regresar a mi condición física Pero hay otros que sí me está costando mucho Como es el caso de la sentadilla Yo sé que me va a tomar mucho más tiempo Bueno acá estoy haciendo Este es más reciente Estoy haciendo un desplante búlgaro Lo intenté hacer así sin peso Y luego lo intenté hacer con peso Y la neta está súper pesado Me gustó más con Más bien me gustó más sin peso Entonces se lo recomiendo ampliamente Está muy muy padre Y está muy intenso Y bueno para las personas que me siguen en Instagram Ya saben que generalmente en Instagram Les comparto mucho de mis entrenamientos Si no es que a diario A diario a diario a diario Les subo mis historias toda fodonga Toda fodonga Toda acabada entrenando Pero pues es que es lo que hay O sea imagínense con una mujer recién parida Que se levanta a las 3 de la mañana A atender a su bebé Y bueno ya de ahí Extraerme la leche Empezar a darle avance a las tareas de la universidad Revisar tareas de mis alumnos Y luego ya de ahí me paso a entrenar Entonces ya a esa hora Sí estoy como que medio acabadona Yo recupero mi sueño en la tarde Que es cuando ya terminé de dar mis clases Ahí es cuando yo estoy recuperando mi sueño En la mañana Hagan de cuenta que soy trasnochadora Eso siempre ha sido en mi vida Entonces mi día por decirlo así Empieza a partir de las 3 de la mañana Y como se llama Y bueno empiezo a las 3 Y ya para como las que serán 2, 3 de la tarde Trato de recuperar mi sueño Dormirme una hora, dos horas Y eso es muy bueno para mí Con eso me repongo Y agarro pila para lo que resta de la tarde Y bueno ahí estoy haciendo nuevamente Hip Trust Ahí se los estaba compartiendo Por medio de las historias de Instagram Como les digo si me siguen en Instagram Pues pueden ver que a diario a diario Estoy subiendo mis entrenamientos Y todo el show Esta es una imagen De como luzco en la actualidad No es de hoy Ni de ayer Ni de antier Ya es de hace unos días Pero yo sé que con la faja Me veo así como Medio con pancita Pero en realidad Así es como luzco actualmente Creo que no me puedo quejar Para estar prácticamente Recién parida Para chiquillos ¿Qué tiene la chiquitía? Se acaba de levantar mi chiquitía Quiero decirles que a esta niña No le gusta estar en el aire acondicionado Le gusta estar aquí En el calorón y con el pan Me la llevo al aire acondicionado Y le da mucho hipo Y se pone de mal humor Y se pone a llorar Este, subo dormidita todo el rato Y ahorita se va despertando Ay, miren, quiere brazos ya Ella no siempre es puro amor Ella siempre quiere brazos ¿Verdad que sí, mi niña preciosa? Ya está bien grande Ya mañana cumple 40 días de nacida Mi reina hermosa Tiene mucho cabellito Tiene mucho cabello Necesitamos tips para peinarla Mándenme tips Mándenme tips para peinarla Porque no le quiero jalonear su cabellito Y además no aguanta las diademas Y bueno, aquí en esta toma Es después Dándole lechita materna a Sammy Para que vean cómo la dejamos noqueada Ahí está noqueadilla Quería dejar evidencia Evidencia Porque muchas de estas cosas Se las comparto por medio de Instagram Y pues sí Me gusta tener como que recuerditos No solamente para ustedes Sino para mí Para mi familia Y bueno Esta otra grabación Que van a ver Las voy a dejar aquí Porque quiero que escuchen El famoso pujo Que yo decía Que por qué pujaba tanto la niña Pero esto es bien normal Chéquense ¿Qué es lo que me gusta? 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 ¡Suscríbete! 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 Están hermosísimas las fajas Pero ya no hicimos nada Miren allá mi pajarita hermosa Hermosa, hermosa, hermosa Miren qué bonita está Está haciendo un calor de los mil demonios chicos Miren mi gordita hermosa Yo la había peinado pero miren ella ya Sus pelos como siempre ya saben Hasta le había puesto un moñito pero ya se le cayó el moñito Trae este Un pantaloncito que trae así como una faldita Miren su carita de... Ay, me estás hundiendo, mi amor Me estás hundiendo ¿No? Sí Miren, aquí está el listoncito que le había puesto Le había puesto un listoncito en su cabecita Este, pero ya se le cayó Me había dado un tip de que le pusiera el listoncito así Con una gotita de miel de abeja Miren, ahí está Ay, cosilla Ya se le cayó a la cosilla No más que, no sé Ay, hermosa Samantita, ¿cuánto tienes de nacida, mi amor? Tiene un mes y 21 días de nacida Un mes y 21 días Ay, mi cosilla, peciosía Bueno, ahí luego a ver qué más les podemos compartir De esta semanita Ya se le volvió a caer el muñito Ay, peciosía Nunca se me va a hacer verte bien peinadilla Hasta que ya te crezca más el pelo, mi hermosa Cosilla bonilla Y bueno chicos, me despido Eso ha sido todo por el video del día de hoy Les agradezco muchísimo, muchísimo Haber visto el video de principio a fin Probablemente para algunos tenga sentido lo que estoy haciendo Probablemente para algunos no tiene sentido Porque no tiene orden No está cronológico el video Pero bueno, espero que lo disfruten Creo que yo, la Sonia del futuro Lo va a disfrutar muchísimo Vean mi cara, estoy acabadísima Y eso que más o menos traté de arreglarme Bueno, yo no La que me traté de arreglar es mi hermana Abril Ya saben, si no la siguen, síganla por medio de Instagram Ella está haciendo maquillaje Hace maquillaje muy bonito, muy profesional Se está preparando para ello Y bueno, ella es la que me escribe Y la que me dice que vamos a practicar Y te voy a practicar Y bueno, yo aprovecho cuando ella me practica Para mostrarles un poquito del trabajo que ella hace Si no la siguen, les dejo aquí su Instagram Para que la sigan Es mi hermanita adorada La amo demasiadísimo, demasiadísimo Bueno, sin más Me despido, les mando un besote Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!